Lo único que nos queda es unos trámites que la secretaria es la que está a cargo, pero ya estamos a punto de tener todos los permisos necesarios. ¿Y van a comprar equipos? Bueno, es parte del proyecto de lo que estábamos hablando del brutal, que es la compra de insumos y herramientas para la cooperativa. Se compró en la primera etapa, porque esto se va comprando por etapas, se compró la cámara frigorífica, se compró un furgón con la cámara de frío para hacer el traslado de los pollos, se compraban las mesas para faena y hay muchas otras cosas más que se van comprando, por eso te iba por etapas. La idea es que la cooperativa esté con los insumos y herramientas necesarias para poder trabajar de la mejor manera posible. Por eso la aprobación de este proyecto para nosotros es muy importante, porque nos genera una fuente de ingresos que nosotros no la íbamos a poder concretar a muy corto plazo. Con la aprobación esta nosotros vamos a tener la posibilidad de tener las herramientas, los insumos necesarios lo antes posible. O sea, ya si las compañeras a cargo, las que llevan toda la documentación, las que hacen las compras, buscan los presupuestos, porque el frontal no es una tarea fácil, como lo dijo Emilio. Las compañeras encargadas de la documentación hicieron un trabajo excelente, buscar presupuestos y ahora que nos mantengan los presupuestos, porque cuando fue presentado el proyecto hace unos meses atrás, al día de hoy los precios no son los mismos. Y las compañeras se toman el trabajo día a día de buscar esos presupuestos y de compras. Por eso las felicito también a ellas y les estamos enormemente agradecidas. Vamos a tener más insumos y maquinarias. También con esto se han comprado 800 pollos con su alimento incluido. Eso es algo muy importante porque la cooperativa se está capitalizando de a poco y la cadena de cría de pollos no se tiene que cortar. Ya tenemos ahora en el gallinero, ya estamos faenando y ya llegaron 200 pollitos que en 10 días más llegan 300. Así que imagínense que el trabajo es enorme y ya les repito, nosotros continuamos día a día y no se va a cortar la cadena de cría. El personal que trabaja en la cooperativa es todo de acá, de la ciudad de Cutralcó, de Plaza Wincol. ¡Gracias!